Temor existe en los habitantes del municipio de Convención tras la circulación de un panfleto al parecer perteneciente al grupo al margen de la ley Las Far. En él se realizan una serie de advertencias y prohibiciones según la estructura para contrarrestar los hechos que terminan con la tranquilidad de la ciudadanía. En ese sentido se expresa lo siguiente. Cero cámaras en las calles del municipio de Convención. Se prohíbe a los vehículos de vidrios oscuros circular con las ventanillas arriba. Debe verse el personal que va transportándose. Se conoce a algunos estudiantes que se están comportando mal en las instituciones educativas y crean desorden y abuso con los demás, expendedores y consumidores de droga en el municipio, evitar peleas en los establecimientos públicos y las calles, entre otros. Ante esta situación, esto señalan las autoridades. Respecto al panfleto que está circulando por redes sociales, por parte de inteligencia policial se ha analizado en las páginas oficiales de estos narcoterroristas, no hay un pronunciamiento oficial en páginas web de ellos, pero lo que sí le puede garantizar la Policía Nacional y con el acompañamiento del Ejército Nacional es que allá tenemos por parte de policía un señor mayor de comandante de estación que constantemente está haciendo patrullajes y está garantizando la seguridad y convivencia y que todo transcurra en calma y como debe ser. Hasta tanto, la comunidad espera que las autoridades garanticen su seguridad y esto no sea el inicio de hechos que afecten la vida e integridad de cada uno de sus habitantes.